El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo exhorta de manera respetuosa al titular de la Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Hidalgo a fin de implementar una amplia difusión del programa temporal de regularización migratoria para este año 2015 con el objeto de beneficiar al mayor número de extranjeros radicados en el Estado que por diversas circunstancias se encuentran irregulares en territorio nacional contribuyendo con ello al cumplimiento de los objetivos de la ley de migración